Tai Chi Yang de 24 posiciones. 1. Abrir el Tai Chi. Separamos la pierna izquierda, subimos los brazos, lentamente flexionamos las dos rodillas y formamos la perla del dragón a la derecha. 2. Acariciar lacrín del caballo salvaje. Una vez. Acariciar lacrín del caballo salvaje la segunda vez. Y acariciar lacrín del caballo salvaje la tercera vez. 3. La grulla blanca extiende sus alas. 4. Limpiar sobre la rodilla y empujar una vez. 5. Limpiamos sobre la otra rodilla y empujamos la segunda vez. Y limpiamos nuevamente sobre la rodilla y empujamos la tercera vez. 5. Tocar el arpa. 6. Retrocediendo y empujando. Una vez. Palmas se miran, retrocediendo y empujando. La segunda vez. Las palmas se miran, retrocediendo y empujando. Tercera vez. Las palmas se miran y retrocediendo y empujando la cuarta vez. 7. Tomar la cola del gorrión hacia la izquierda. Empujando, formando el círculo y vuelta a empujar. 8. Tomando la cola del gorrión hacia la derecha hacia la derecha. Los dos brazos vuelven. Empujamos con un brazo sobre el otro. Formamos la esfera y empujamos de abajo hacia arriba. 9. Látigo simple. Formando la cabeza de la serpiente con la mano derecha y empujando con la izquierda. 10. Acariciar las nubes una vez. Acariciar las nubes dos veces. Acariciar las nubes tres veces. 11. Ahora viene látigo simple de nuevo formando la cabeza de la serpiente como la anterior. 12. Palmear la cabeza del caballo. 13. Patear con el talón derecho formando una gran esfera. 14. Viento doble a los oídos con ambos puños. 15. Girar y patear con el talón izquierdo formando nuevamente esa gran esfera. 16. Formamos la cabeza de la serpiente. Bajamos y subimos con todo el peso en la pierna izquierda. 17. Bajamos nuevamente. Hacemos lo mismo hacia el otro lado y subimos con todo el peso en la pierna derecha. 18. Empujar hacia arriba con ambos brazos hacia un lado y ahora hacia el otro lado, hacia la izquierda o de abajo hacia arriba. 19. Clavar la aguja en el fondo del mar. 20. Abanico con los brazos. 21. Alzando. Golpe de puño. Retrocedemos. Empujamos. 22. Cierre aparente del Tai Chi. 23. Cruzar las alas. Y 24. Cierre aparente del Tai Chi. 24. Conclusión. La posición del Supremo Infinito. El pie izquierdo vuelve junto al pie derecho. 24. Conclusión. La posición del Supremo Infinito. El pie izquierdo vuelve junto al pie derecho. Gracias por ver el video